Y para hablar justamente sobre el balotage de este próximo domingo en Brasil, es que ya le damos la bienvenida al politólogo, periodista y también analista internacional, Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario, un gusto saludarte. Te queremos consultar sobre qué representa justamente Lula y también el presidente Bolsonaro en esta contienda electoral que se va a definir el próximo domingo. Bueno, yo creo que está claro que Lula ha llegado a representar en esta elección la opción más democrática. Si la contracara es Bolsonaro, la opción más democrática es Lula, porque claramente Bolsonaro representa una visión autoritaria. Si a la segunda vuelta hubieran pasado Ciro Gómez o Tened o alguno de los otros candidatos, no sería planteada de este modo la cuestión. Pero en el balotage, Lula representa la opción por la democracia tal como es, el modelo de democracia liberal imperante en Brasil, y también representa la opción más centrista, porque Bolsonaro claramente representa una posición ideológicamente más extrema. A Lula la mayoría de los analistas políticos dentro de Brasil y en el mundo lo describen o lo definen como centro izquierda. Siempre se habla de Lula como centro izquierda. A Bolsonaro nadie lo define como centro derecha, sino como ultraderecha o como extrema derecha o como candidato ultraconservador. Estos son los conceptos que manejan los analistas tanto en Brasil como en el mundo. O el grueso de los analistas pone los calificativos en esos términos. La palabra centro aparece acompañando el rótulo de izquierda en el caso de Lula, y la palabra ultra o la palabra extremo aparece acompañando el concepto de derecha o el concepto de conservador en el caso de Bolsonaro. Y a esto lo refuerza Rosario el hecho de que los grandes líderes, los mejores exponentes, los más respetables y prestigiosos de la centro derecha brasileña, claramente están con Lula. En el caso del expresidente Fernando Enrique Cardoso, en la medida en que las encuestas fueron mostrando una mayor competitividad de Bolsonaro hasta llegar a este punto en el cual no se puede descartar que el domingo el que gane sea Bolsonaro, no digo que vaya a ocurrir eso, digo que a esta altura no se puede descartar, hemos visto cómo ha acrecentado su participación en las redes el expresidente Fernando Enrique Cardoso pidiendo el voto por Lula, porque lo define como la opción democrática y como la opción de centro frente a la otra opción que representa un extremo en el arco ideológico, en este caso un extremo en la derecha o en el conservadurismo. Bien, Claudio, obviamente desde el domingo se van a desprender dos escenarios, uno en caso de que gane Lula, otro en caso de que gane el presidente Bolsonaro. ¿Y qué podemos esperar justamente de esos escenarios que se puedan dar de un lado o el otro? ¿Qué pasa a partir de allí? Bueno, en el caso de que gane Bolsonaro, creo que la situación no cambia, que va a haber una ola de comentarios, pero no va a haber tensiones de ningún tipo. Si el triunfo es claro, si la diferencia es clara, es evidente. Si se da al revés, si gana Lula, en la medida en que la diferencia sea clara y contundente, el resultado o el escenario posterior va a ser sereno. Pero si el triunfo de Lula es muy ajustado, o sea, si el escrutinio da a Lula apenas por encima del 50% de los votos y a Bolsonaro apenas por debajo del 50% de los votos, lo que cabe esperar es que Bolsonaro actúe como actuó Donald Trump en la última elección norteamericana. O sea, que denuncie fraude, que empiece a presentar denuncias por todos lados y que empiece a alentar a los militares a que intervengan en el proceso para dar por tierra con el acto electoral y de ese modo continuar en el poder. A esto lo viene insinuando de muchos modos y permanentemente el propio Jair Bolsonaro. Por eso creo que hay que tener los ojos puestos no solo en quién gana, sino en el caso de que gane Lula, de cuál es la diferencia. Si la diferencia es nítida, si Lula llega al 53% o 54% y Bolsonaro queda por debajo del 47% o alrededor del 47% y 48%, posiblemente el actual presidente acepte su derrota. Pero si el triunfo de Lula es muy ajustado, yo creo que lo que hay que esperar es una situación de alto riesgo porque Bolsonaro va a ver en esa paridad la posibilidad de dar por tierra con el proceso electoral, denunciando fraudes y tratando de provocar una intervención militar. Bien, Claudio, muchas gracias por hoy. Seguramente el lunes va a ser motivo de contacto lo que sucede en Brasil, así que nos vemos, nos escuchamos y nos vemos el lunes. Por supuesto, hasta el lunes entonces, Rosario. Que pases muy bien.